Si por Jujuy te fui buscando una mañana Y por Tilcara te encontré al atardecer No era lo mismo, nuestro amor era distinto Ya no era el valle, la quebrada era esta vez Aunque hoy el tiempo te ha llevado de mi lado Quisiera en Jujuy Quererte otra vez Qué lindo fue volverte a ver Encachar payas Pañuelo al aire, bailecito atardecer El Guaira trajo en su silbido una baguala En la chilera se hizo golpe mi querer Un eco tibio que retumba en la quebrada Por el río grande me fui en una madrugada Piedras arriba por los sanos remontes Estaba sola por mamarca enamorada Y vi a un vago acá que lloraba sin querer Desde lo alto de la puna la miraba Azul es tu cielo Un gris mi querer Mira que rojo se ha puesto el cielo En la tarde Mira el azul de aquellos cerros otra vez Se oyen las cajas que vienen del horizonte Y en coplas nuevas Jujuy ha vuelto a nacer Dañen los versos que le cantan a la tierra Le canto a tus ojos La luz florece Olor al vaca me dejó a madrugada Olor a ausencias me dejó tu corazón Ahora soy agua que bajando por el cerro Canto despacio deshojando esta canción Cuando a la sombra del saú salve vi tu vino La parra el racimo Tu olvido mi adiós Por el río grande me fui en una madrugada Piedras arriba por los sanos remontes Estaba sola por mamarca enamorada Y vi a un vago acá que lloraba sin querer Desde lo alto de la puna la miraba Azules tus cielos Un gris mi querer Estaba sola por mi Estaba sola por mi Estaba sola por mi Estaba sola por mi Estaba solucionada